Música Me llamo Benito Morante Desde que llegué aquí había unos hándicaps como era la accesibilidad Música Había muchas dificultades y el problema es que iban creciendo en la medida de que nos íbamos haciendo mayores Dos escalones por allí, dos escalones por aquí había unos 80 centímetros Vienes con el carro de la silla, ¿qué haces? A la luz de ver que había ahí un hueco sin utilizar y empezamos a hacer gestiones Entonces lo que hicimos fue hablar con los vecinos y decirle mirar Esto es lo que hay Música El tema económico, por los sitios que habíamos buscado Decían, bueno, usted hagan las obras Presenten los proyectos que hayan hecho Que han pagado Luego ya veremos Eso nos enfriaba La solución buena fue el conocer a la fundación Cosa hecha, factura que se paga Por lo cual esto es un gran día Eso ya de cara a la reunión de vecinos Que se les empieza a explicar de que hay una asociación que van a financiar Que van a colaborar Es entonces cuando ya cambia por completo la situación Esto nos ha servido para aglutinar a los vecinos más Todo lo que no sea en este momento, en este tipo de pisos, hacer esto Es, yo diría que, no tener calidad de vida Música 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 Música